¡Hola, forajidos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya queda menos, ¿eh? Como sabéis, estoy subiendo un especial de Red Dead Reemption, el cual consta de 5 vídeos. El primero, lanzado el domingo, sobre la familia de John Marston. Ahí os cuento varias curiosidades y sucesos que ocurrieron. Por supuesto, hablo también de la poco conocida hija de John, así que, si no lo habéis visto, ya estáis tardando, pues tenéis un enlace en la parte superior derecha del vídeo y también en la descripción. Dicho esto, comencemos con el segundo vídeo. Dutch Van der Leyen, 1855 a 1911. Dutch es el líder de una infame banda de forajidos y llegaron a robar más de 40 bancos, todo para luego dárselo a las personas con menos recursos. Gracias a esto, su banda consiguió numerosos seguidores y el apoyo de una parte de la población. En esa época, y que por cierto es la que veremos en el nuevo título, Dutch era un granuja altruista e idealista, creyendo que la banda podía marcar una diferencia en el mundo. Se transformó en una especie de Robin Hood, cogiendo dinero de aquellos que tenían más de lo que podían necesitar y dándolo a aquellos que tenían muy poco y realmente lo necesitaban. Se veía a sí mismo como un símbolo del romántico salvaje oeste, un campeón humanitario del pueblo, oponiéndose al control del gobierno y apoyando la libertad individual y castigando la crueldad y el egoísmo humano en general. Su imagen romántica y su carisma inspiraron a su banda a creer en su visión de una utopía salvaje y fue en nombre de Dutch y de su causa por la que cometieron crímenes como el robo o el asesinato. Con el paso de los años, Dutch comenzó a darse cuenta de que su causa no resultaba útil. La aparición de las nuevas tecnologías facilitó al gobierno ejercer el control sobre las personas, con la libertad dando paso a la burocracia. La violencia y la codicia de la humanidad no se detuvieron y nadie terminó inspirado por su filosofía. Todas sus acciones no sirvieron para nada, al contrario, la verdad de su propia hipocresía apareció cada vez más y más profunda en sus pensamientos. Dutch y su banda intentaron cambiar el mundo para hacer de él un lugar mejor, sin embargo, con sus acciones terminaron por convertirlo en lo peor que podían ofrecer a la humanidad. Su idealismo se convirtió en ira extrema y Dutch fue descendiendo poco a poco hacia una espiral de locura, enmascarando su dolor con violencia sin sentido y un odio desenfocado hacia todo y cualquiera que estuviera a su alrededor. Finalmente, Dutch van der Leith generó desilusión en los otros miembros de la banda. En 1906, la banda de Dutch van der Leith perpetran un robo a un banco que termina fallido. Como consecuencia, John Marston es disparado y la banda decide abandonarlo, dándolo por muerto. Además, Dutch también desaparece en la escena pública, creyendo que murió en un incendio. No se tienen noticias nuevas de él durante años, aunque algunas personas afirman haberle visto. Es aquí cuando terminaría el nuevo título, dando paso al anterior. Dutch parece compartir una filosofía similar a otros personajes en Red Dead Reemption. Busca un mundo que se acerque a una sociedad cazadora y recolectora, opuesta a la tecnología y al control gubernamental, y donde los hombres luchan por sobrevivir. Un mundo donde los hombres viven como lo hicieron en el salvaje Viejo Oeste. Cuando aparece Dutch, él está luchando contra la ciudad de Blackwater, que está llena de agentes y tecnología. Dado que Dutch luchó por los pobres y los agentes de Blackwater están a menudo en contra de ellos, esto causa finalmente que considere al nuevo oeste como algo malvado. Además, dado que ha luchado contra el gobierno y los bancos durante toda su vida, esto significa que puede querer no solo destruir a Blackwater, sino también destruir por completo todo el gobierno, la moneda y el orden social. La forma en la que logra esto parece ser mediante el reclutamiento de soldados y la toma de ciudades que son puntos calientes para los agentes del gobierno y la tecnología, y él no tiene miedo de matar para lograr este mundo. Otra parte de la filosofía de Dutch representa el regreso a los métodos de vida clásicos. Mientras que el nuevo oeste promueve la vestimenta, la tecnología y la civilización, Dutch parece querer regresar al viejo oeste, que promueve la supervivencia, la disciplina y el uso de la habilidad y el coraje para superar las dificultades. Mientras la mayoría de la gente de Blackwater trata de superarse y abandonar el viejo oeste, Dutch prefiere mantenerse en el estilo presente y preservar el viejo oeste, para que sobreviva de la forma que él conoce. De este modo, cuando las autoridades y ciudadanos de Blackwater confrontan sus estilos de vida con el suyo, Van der Leith no lo permite y termina por atacarles. Se demuestra que Dutch es un asesino despiadado, que justifica matar a personas inocentes o a agentes de la ley como una forma de combatir la corrupción del gobierno federal. A pesar de sus formas brutales, se demuestra que Dutch es educado y, a diferencia de muchos forajidos, comete estos crímenes por razones idealistas en lugar de por avaricia. Mientras John Marston habla sobre él con Harold McCougall y Nastas, se afirma que sus intenciones y crímenes están basadas en un idealismo similar al de Robin Hood. Sin embargo, John también declara que este idealismo era realmente solo una excusa para matar y robar sin pensar en las personas. Esto se hizo más obvio a medida que Dutch se vuelve más violento y errático a medida que pasa el tiempo, incluso hasta el punto en que John cuestiona su cordura. A mediados de la década de 1900, el antes idealista Granuja se había convertido en un asesino frenético y delirante que sabía en secreto que todos los horribles crímenes que cometió no cambiaron nada acerca del gobierno o la sociedad. En sus momentos finales, Dutch expresa remordimiento por sus acciones, Diciéndole a John que no podía dejar de luchar por sus ideas a pesar de que se dio cuenta de la inutilidad de eso simplemente porque era quien era. Incluso se describió a sí mismo como un monstruo. Antes de suicidarse, Dutch le dice a John que nuestro tiempo ha pasado. Significa su aceptación de que el estilo de vida del viejo oeste estaba muerto y sus ideales junto con él. Entonces, ¿qué es lo que veremos en el nuevo Red Dead Redemption 2? Pues a una joven banda y unos ideales puros de Dutch. Conforme avancemos en la historia, veremos cómo Dutch empieza a perder toda esperanza y alterar sus ideales. Como siempre, espero que os haya gustado y comentad qué os ha parecido. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!